hola chicos el día de hoy vamos a ver cómo nuestra ejemplificar cómo es que trabaja nuestra mente cuando nosotros nos encontramos con cierto problema incluso una ira frustración y para eso vamos a ocupar un frasco como éste y ya se me movió como éste en donde vamos a ejemplificar justamente nuestra mente vean ustedes cuando estamos nosotros calmados nuestra mente está así bueno ahí con algunos otros pensamientos medios medio raros bien pero justamente es la idea cuando nosotros tenemos un enojo una frustración nuestra mente se comporta así y voy a quitar esto vean ustedes cómo nosotros no podemos ver qué es lo que está sucediendo y menos cuando estamos ahí con algún arrebato no a este diciéndonos cosas y así justo nuestra mente se encuentra así qué es lo que tenemos que hacer bueno pues esperar a que nuestra mente se caiga vale vean ustedes cómo se va calmando se va separando esto lo hace el tiempo pero también la respiración sale una de las técnicas para que nosotros nos calmemos es la respiración escuchar nuestra respiración y sacar el aire por nuestra boca vean ustedes cómo ya ya se puede ver se puede ver con claridad se puede ver al otro extremo entonces es cuando nosotros nos podemos poner en los zapatos de la otra persona o escuchar también más detenidamente qué es lo que estamos estamos diciendo cuando nosotros nos peleamos incluso luego decimos cosas que pues a veces es sin querer pero también lastimamos entonces necesitamos estar así tranquilos con nuestra mente despejada para poder este pues emitir algún juicio y y pues dialogar no ok bien con este vídeo pueden ustedes ya contestar las preguntas que vienen en su formulario olviden no debemos estar así así no si nos debemos estar calmados tranquilos vale bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos esto es de la clase de tutoría y estamos pues ahí intentando trabajar vale bueno adiós